Bueno, muchas gracias por la entrevista. En verdad me ha sido muy honroso, significativo, en una revista la importancia de tener en vida un comentario, una presentación. Yo he sido el presidente del Consejo de Plan de Gobierno, ya no soy, pero he elaborado con un grupo de muchachos, muchos de ellos de la Universidad Católica y otras universidades, las bases de este plan, y le hemos llamado Propuesta de Plan de Gobierno. Es sin duda un documento básico que contiene una propuesta que arranca, por supuesto, como todo plan estratégico debe tener, de una visión de cuál es el Perú al que anhelamos llegar, una misión que es cómo nos proponemos llegar a eso, y unos objetivos estratégicos, seis objetivos estratégicos, que son la columna vertebral, digamos los ejes principales del plano, que se refieren al desarrollo humano, donde se trata de las cosas fundamentales como la educación y la salud, el desarrollo sostenible, que es el manejo del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales, la forma adecuada y sostenible, amistosa con la naturaleza y aprovecharlos, y de cómo usar su diversidad y su potencialidad, el desarrollo económico y la competitividad, que contienen las propuestas en el campo de lo que es crear un manejo integrado de la variedad de recursos, de las potencialidades del Perú, para hacer una inversión pública y privada. Hemos creado en esto una frase que me parece una visión muy importante en el momento de que vive el Perú, que la definimos como sembrar inversión pública para cosechar inversión privada, porque entendemos que el país está llegando a una coyuntura bastante declinante, en la cual necesita una inversión muy fuerte, una inversión pública, para poder potenciar infraestructura, medios y procedimientos para lograr captar y levantar la inversión privada, que tiene que ser la base del bienestar. Y tenemos también un énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología, junto con estas inversiones, para levantar la productividad y así producir el bienestar para todos, y lograr una mejor distribución del ingreso y de la renta, y disminuir por tanto la pobreza, y hacer que la sociedad sea más equitativa, igualitaria y injusta. Y por último, no por último, sino en el cuarto objetivo, hablamos de identidad nacional, que es desde luego fortalecer la identidad, acrecentar la autoestima personal, reconocer y valorar nuestra cultura, y propender a que ese legado histórico de nuestros antepasados sea aprovechado, por ejemplo, en las actividades que no solo nos envejecen espiritualmente, sino nos dan una plataforma extraordinaria para generar rentas por el turismo, por la cultura, que es un rubro muy importante que no se explotaba mucho menudo. Hablamos después de un tema fundamental, que es la reforma. Reforma del Estado en general para el bienestar de las personas. Entonces ahí tenemos una reforma radical en la administración pública, en el sistema público electoral, en el sistema judicial, que es un fundamental, en sus tres pilares, el Ministerio Público, el propio Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Y tenemos también una propuesta para transformar la cultura en el Perú, de manera tal de promover la responsabilidad, el respeto a los derechos de las personas y hablar, como dice siempre la Acción Popular, en búsqueda de la veracidad, la laboralidad y la honestidad. La honestidad que nuestro candidato ahora programa diciendo sin millones, sin camiones y sin ladrones, que es algo que el Perú necesita mucho en este momento. Y por último, el quinto objetivo general de la seguridad ciudadana. Entonces en seguridad ciudadana nosotros hablamos de, que no solamente se trata de la seguridad, sino la lucha contra la corrupción. Ambas cosas van, creemos, muy implicadas, muy relacionadas. Entonces tenemos que tener una voluntad política, un liderazgo político, una estructura desde el Consejo Nacional de Seguridad, un liderazgo del Presidente de la República, para enfrentar el crimen organizado y la corrupción, y para cambiar todas estas estructuras y lograr que la sociedad alcance una situación con mucho menor delincuencia y con mucho mayor seguridad para todos los ciudadanos. A partir de estos seis objetivos estratégicos, ya entramos a desarrollarlos, cada uno de ellos, y todavía en ese punto solamente hablamos de las cosas generales. Por ejemplo, en el desarrollo humano, ¿qué es lo más importante? Tenemos que recuperar una formación por valores, que es tan importante en el Perú y que está dejada un poco de lado. Y hacer que el esfuerzo por la educación sea el factor fundamental del gobierno en el Perú. Y junto con eso la salud. Creemos que la salud, como ha dicho también nuestro candidato, necesita un mínimo de una base fundamental de cobertura, de salud básica, medicamentos básicos que deben ser proporcionados por el Estado. Presupuestalmente eso es posible. No es cierto que necesitamos encontrar todo el país para poder ofrecer eso. No es verdad. Hablando de una base mínima, indispensable de ese segmento, se puede lograr eso. Y tenemos también que tenemos que afianzar todos los programas que son el apoyo a la iniciativa personal, a la creatividad, ¿no? En base a la educación. Y por supuesto, fortalecer, y hablando de economía y competitividad, no solamente las actividades productivas, sino y sobre todo las actividades que son producto de la creatividad, del emprendedurismo, que en el Perú son la base de la economía. El 80% de las empresas pertenecen a ese segmento. Entonces, en ese segmento hay que dar ese apoyo. Hay que fortalecer, dinamizar y hacer que el Banco de la Nación esté presente, como está de hecho en todos los lugares del Perú. Y sea un canal de crédito. El agrobanco sea igualmente un sistema para poder dinamizar la agricultura. Y por supuesto, vamos en infraestructura, hablando de guiar los objetivos económicos, simplemente volvemos a plantear las propuestas que el presidente de la UNED solía sintetizar en sus famosas 5 Cs. Entonces, colegios, carreteras, canales, caminos y cables. Entonces, comenzamos con infraestructura educativa. Hay 160.000 millones de dólares de infraestructura educativa que hay que invertir en el Perú para levantar el nivel mínimo, por lo menos. Tenemos en carreteras todo un programa de carreteras y un programa fundamental, que es los caminos vecinales. La conectividad, la conexión a todos los lugares del Perú es la base del desarrollo. Se ha demostrado, como ha dicho Richard Werner en sus análisis, que eso puede representar la palanca del desarrollo. Y desde luego, no solamente la conectividad vial, sino la conectividad electrónica por Internet. Tenemos necesidad de crear esta conexión para todo el Perú. Yo creo que esa es la base. Y por supuesto, canales representa la irrigación. No solamente hablamos de los grandes canales, de los grandes sistemas de irrigación, sino de sembrar y cosechar agua a lo largo y ancho del Perú. Y por último, Cádiz, la electrificación rural, que es fundamental. La electricidad es casi casi la vía del desarrollo. Por la electricidad viene la televisión, la cultura, el conocimiento, el Internet y todo. Entonces, cuando tengamos un país con una cobertura total en electricidad, con una cobertura igualmente amplia en lo que es agua y desagüe, saneamiento, y en una cobertura igualmente así completa en la educación, vamos a salir de su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.